Hola a todos y bienvenidos a Recetas Fáciles de Irene. Hoy vamos a hacer rollitos de pollo con jamón en salsa que son una delicia. Y estos son los ingredientes que vamos a usar. También te los dejo abajo en la descripción del vídeo. En primer lugar vamos a poner una loncha de jamón encima de un filete de pollo y lo enrollamos. Lo atravesamos con un palillo mojado con un poco de agua para que luego resulte más fácil quitarlo. A continuación, en una olla ponemos 4 o 5 cucharadas de aceite, metemos los enrollados y dejamos que se doren por fuera durante unos minutos. Cuando estén dorados por un lado, le damos la vuelta para que se doren también por el otro. Una vez veamos que estén doraditos, los sacamos en un plato y reservamos para después. Ahora en la olla y en el mismo aceite ponemos media cebolla picada y dos o tres dientes de ajo pelados y troceados en lámina. Vamos a ir removiendo de vez en cuando hasta que el sofrito esté bien pochado. Después agregamos medio vaso de vino blanco y medio vaso de Pedro Jiménez. A mí me gusta mezclar estos dos vinos porque le dan muy buen gusto, pero tú puedes echarle un vaso del vino que más te guste. El vino de Jerez para las comidas es lo más rico del mundo. Dejamos que el vino se evapore durante dos o tres minutos y cuando ya no huela a alcohol, le echamos un vaso de caldo de pollo. Removemos. Y ahora paso a batir la salsa para que quede más espesa, pero no hace falta batirla si no quieres. Ahora agregamos otra vez dos rollitos de pollo y echamos también el jugo que hayan soltado en el plato. Lo vamos a cubrir con caldo de pollo, aunque si no tienes puedes sustituirlo por agua y un poco de sal. Yo en esta receta no he usado sal porque el jamón y el caldo ya les da ese sabor salado. Le echamos también un poco de pimienta y unas hojas de laurel. Vamos a dejar que hierva, removiendo de vez en cuando hasta que la salsa reduzca a la mitad. Y listo. ¿Has visto que fácil? Queda una salsa estupenda que te recomiendo que mojes mucho pan porque te va a encantar. Si te ha gustado esta receta te invito a que le des a me gusta, comentes y te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Un besito y hasta el próximo vídeo.